hola qué tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy vamos a buscar pendones algo que le había dicho así que casi casi si encontramos empieza la temporada de yo chico así que vamos a buscar a daniel que me lo han dicho muchísimo así que espero que este despierto a ver que nos dice que nos dice hey que lo que es dani todo bien toda la gente ahí que todo el mundo anda preguntando por ti dale ahí está el daño gente así que nosotros vamos para allá buscar los pendones ahora vamos a ir a la bomba espero que les guste mucho este vídeo espero que le den mucho like espero que les guste que lo compartan con sus amigos y esperemos que encontremos pendones porque si encontramos empieza la temporada y empieza muchos vídeos de chichiguas buenos bacanos chéveres lindos chidos para el canal así que no olviden darle mucho like compartirlo siempre la gente siempre está preguntando por ti que es lo que ha pasado me bajo en las casas y que no hay mucha temporada de chichiguar y nada nos vemos en las casas y me llegamos en 5 minutos general ya mi gente, nosotros todavía no hemos llegado pero miren donde se pueden ver nada más miren donde se pueden ver los perdones vamos a salir y después nos vamos para otro lado porque este no es como el lado de nosotros buscamos pero como que ya nos dejo curiosidad miren esos otra cosa que no tenemos nada de protección así que probablemente suframos estaban preguntando otra vez que por qué nosotros usamos la funda era para que eso no nos cortara si eso corta así, en alta lo agarraste si loco, estoy mal con el tapio ya tomo un hueco como un pedazo de pan mirenlo allá están seco como que no están secos aquí están, pero parece como que no están secos no, no están secos no no, no están secos pero... están ahí están ahí pero no están secos nosotros a dos a uno nada más mirá otro aquí pero no están secos mirá el baile aquí viene el pendojo o si, yo creo que sí está bueno ya yey el primero de la familia no está bueno no, no está bueno o si, sí o no qué ustedes dicen ustedes carguete o no esperemos vamos a pelar vamos a pelar no no está bueno está verde está verde está verde pero le estamos dando la muestra solo la muestra todavía está medio verde mirenlo a ver, pero no está bien mirenlo ese es el primero se la abierta perdoncito no sé pero cuando la vemos secada se pone bueno pero está medio verde así que nosotros vamos para otro lugar donde nosotros buscamos la otra vez y ahí sí deben de estar allá los pendoos jajaja vamos a cañón y vamos allá mi gente vámonos no no pero esta caña no está bien como me gusta no está no ni mi caña tampoco mirenlo ese es el comiéndose la real caña lo que pasa es que no lo que pasa es que se partió en el mismo nudo y esa es la otra de esta de aquí también salta la azúcar la azúcar y los rojos está bueno si ustedes van por ahí se pierden si van por ahí se pierden porque eso no tiene fin está buena para que falte está buena pero mi gente nosotros nosotros vamos a seguir más para adelante a ver si hallamos los que ya están porque esto todavía lo dejamos ahí verdad pero para que se termine en eso pero ya nosotros sabemos que hay perdones vamos para allá donde buscamos la otra vez y si tenemos que ir un poco más para allá pues entonces vamos e intentamos sacar muchos perdones para este video así que ya ustedes saben repitale repitale le vamos a hacer la pregunta otra vez hay o no hay perdones podemos cogerlo no podemos coger los perdones porque no lo podemos coger porque porque no lo podemos coger por que ¿que es? ¿que es que? ¿¡eh? ¿quien? los perdones los perdones Pero la mayoría no están maduros. Pero la mayoría no están maduros. Ya, están verdes. Sí, están verdes. A mí me curó el tipo. No. Es que... Usted entiende. No, no, no. Él nunca dijo que sí. Él nunca dijo que sí. Pero miren. Muchísimos perdones. Todavía no están verdes. Pero ya sabían cuándo escoger. Sí. Si no vienen unos sicarios, se los llevan todos. No. No. Nosotros vimos un hombre adelante. Esto tiene que poner un resumen. Entonces le estaba preguntando al tipo. Es un extranjero. Le estaba preguntando. Men. Podemos coger la caña. No. Ya están los pendones. No. Entonces. Todo lo que nosotros le preguntamos. Él decía. No. Y yo inteligentemente le hice una pregunta. ¿Usted sabe lo que estamos hablando? No. Y yo dije. Es que el tipo parece como que es ruso. Parece como que le dijeron. Cuando tú te hallas. Lo mismo que tú tienes que decir. No. Para que te vaya bien. Así que. Vamos a ver. Si Daniel encuentra. Uno. Que se yo. Pero. A la vista. Mi gente. Hay muchísimo. Miren. Todos esos flecos que se ven. Son pendones. Como ustedes pueden ver. Y todavía siguen saliendo. Pero están verdes. Miren. Por ahí adentro. Se ve que están verdes. Parece que la gente ya lo ha venido buscando. Déjame poner esto por aquí. Déjame poner esto por aquí. Déjame poner esto por aquí. Yo voy a entrar. A ver si. A ver si puedo. Intentar sacarlo. Déjame ver si puedo. A ver si puedo intentar sacarlo. No. 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 Pa' la luna voy. Pa' la luna voy. Pa' la luna quiero y. Miren. Miren. ¿Tú crees que no tengo? Ahí se ve el cual. Ahí se ve el cual. Ahí. Sí. Están verdes. Pero yo voy. Los podemos sacarlo así. Los podemos sacarlo así. Los podemos durar allá. O sea. Cuando yo no lo pongo en verde. Es que ellos se ponen durísimos. No. No. Bueno mi gente. Este es el perdón que sacamos. Nosotros. A nosotros no nos gustaría. Yo creo que en enero que vamos acá. Como llegamos la otra vez. Ajá. Enero. Enero está ahí. Pero febrero. Enero ya es el mes que viene. Claro. Aunque sea. No sé. Vamos a tener que entonces dejarlo para la prueba. Eh. Dieciséis días quedan. Dieciséis. 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 Miren. 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 Ellos salen solos cuando están mal. Miren que cortico salió eso. Pues que está. Miren. 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 Que sale para que tú. Para que le bote el jugo. Todo es una mierda. Entonces mi gente. Por eso. Nosotros vamos a tener que volver en otro video. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden darle mucho like. Comentar. Compartir con sus amigos. Y. Vamos a hacer otro video. En enero. O en febrero. Verdad. Yo creo que ya. En enero. Tú eres como para el quince de enero. Por ahí. No sé. Como el quince de enero. Volvemos a subir otro video. Buscando pendones. Mientras tanto. Ah. Ya ustedes. Ya ustedes van a hacer tío. Porque. Daniel. Va a ser papá. Así que ya ustedes saben. Mi gente. No olviden darle mucho like. Compartirlo. Y nos vemos. En un próximo video. Chao. Chao.